Vamos a la provincia de Hermanas Mirabal, el doctor Freddy Fernández precandidato aspirante a la nominación a la senaduría por el Partido Revolucionario Moderno PRM cada día más fuerte, más enérgico detrás de la candidatura con el control total de las bases y las estructuras del Partido Revolucionario moderno en la provincia de Hermanas Mirabal. Tengo la información fidedigna de una muy buena fuente de que en las últimas encuestas, en las últimas dos mediciones que se han hecho en la provincia de Hermanas Mirabal el doctor Freddy Fernández le lleva a su más cercana su más cercano contendor más de 15 puntos de 15 a 18 puntos en la provincia de Hermanas Mirabal creo que es una candidatura que no está en discusión partiendo de estos resultados y no creo que haya ningún tipo de dificultad no creo que haya algún tipo de dificultad para seleccionar el candidato del PRM es una candidatura que cada día se fortalece sumando adectos y creciendo Freddy Fernández le lleva a sus opositores internos adversarios que aspiran a la candidatura a senador entre 15 y 18 puntos no se desesperen que solo es cuestión de tiempo el PRM quiere un candidato que sea PRMista de verdad que sea auténtico pero vamos a esperar los resultados están ahí